Sí, hola. Ahora estamos con... ¿Cómo le va, señora? Un gusto saludarla. Bueno, Graciela Rodríguez, soy la mamá de Roger Cabrera. Bien. Mi tema es el siguiente... Cuénteme, Graciela, ¿qué es lo que le pasa? A ver. Tiene trastorno generalizado en desarrollo y trastorno de peta autista. Y hoy por hoy es epiléptico. Convulsiona con epilepsia. ¿Qué edad tiene su hijo? 22 años. Bien. Cuénteme, ¿qué le pasó? Bueno, mi hijo hace un mes y dos semanas ingresó al Hospital de las Piedras por una neumonía bilateral por aspiración, que se supone que convulsionó al momento de tragar y fue lo que provocó la aspiración. Mi hijo ya venía con poca movilidad, estaba perdiendo las funciones de él, pero al momento de ingresar al Hospital de las Piedras se le cayó de la camilla, en reanima, y bueno, tuvo un golpe en la cabeza serio, donde cortó la ceja, cortó la boca... Amplíeme un poquito más eso, ¿cómo fue la caída? ¿Fue un descuido? ¿Él se movió? ¿Se tiró? ¿Cómo fue la caída? No me dieron mayores explicaciones, solamente me dijeron que fue una desgracia con suerte porque mi hijo no presentaba ni coágulo ni derrame cerebral. ¿Y presentaba alguna lesión fruto de la caída? ¿Alguna lesión fruto de la caída? Sí, la ceja partida, la boca y la rodilla, que era tremendo hematoma. Aparte de eso, yo madre considero que el golpe en la cabeza empeoró la situación de él, porque es un golpe en la cabeza. Bien. Igualmente le dijeron que había sido una desgracia con suerte. Exactamente, tenía que dar gracias, que bueno, fue una desgracia con suerte y que no había pasado mayor vez. Bien, y quedó internado. Desde ahí del hospital de Las Piedras lo trasladaron al Pasteur a CTEI por la neumonía. Correcto. Ingresó y al otro día ya lo estaban entubando, el respirador le estaban poniendo, quedó en coma inducido, farmacológico, por la condición de él. Bueno, a los días deciden sacar el respirador que habían logrado estabilizarlo dentro de todo el cuadro de él, que ya no se podía hacer mucho más por él, fue lo que me explicó la doctora, y que lo iban a pasar a sala. Bien. En el caso de que mi hijo, ni Dios permita, precisara reanimación o precisara ingresar a un CTEI o algo, mi hijo no lo ingresan de nuevo. Él es considerado paciente Nepal. ¿Qué es eso, señora? Y lo mismo que le ponen para una persona de tercera edad o cáncer, no es sin ser cáncer ni nada. Lamentablemente por las condiciones de él va a seguir perdiendo sus funciones. Ahora, yo me quedé en que pasó a sala. ¿Ahí le dieron el alta? El alta se la dieron hace dos semanas. Mañana hace dos semanas que le dieron el alta. Bien. Él pasó a una sala común. Allá adentro con los virus. Él pasó a una sala común y ahí se mostró recuperado. Se dio una sala común porque lo que consideran ellos, lo que antiguamente era el CTEI intermedio, que ahora se hace dentro de una sala común. Bien. Ahora no existe más el CTEI intermedio, lo va a hacer dentro de una sala común. Cuando le dieron el alta, ¿qué le dijeron o qué se comprometió el PASTER? Él estuvo con cuidados paliativos ahí adentro. Muy bien el equipo de cuidados paliativos del PASTER. No tengo nada que quejarme, igual que la enfermería y todos divinos. Pero lo que ellos me dijeron es que él venía para casa con cuidados paliativos para casa y que la doctora me iba a estar viniendo a visitar semanalmente para contener a la familia y a él. ¿Eso se lo dieron por escrito en la historia o fue verbal? Sí, sí está puesta en la historia que venía con cuidados paliativos y PANDO está al tanto. Porque yo ya llamé a todos lados, me dijeron que sí, que llamé al PASTER, a cuidados paliativos, porque todavía no había novedades. Concedí el número del hospital de PANDO, me comuniqué con PANDO, PANDO me dio lo que hay que sí, ya había llegado el email, pero que ellos no tenían personal para poderme mandar, que estaban derivando las policlínicas barriales y de ahí me iban a mandar una médica de familia, que todavía no la he tenido. ¿Y usted sabe cuál es la clínica barrial y fue? Sí, la policlínica 6 de septiembre. Ajá. De acá del kilómetro 27 de la ruta 8. ¿Y ahí qué es? Había la policlínica también, me quedaron que la doctora me iba a llamar, pero todavía nada. ¿Cuánto tiempo hace desde que le dieron el alta hasta ahora, que está en su casa? Dos semanas mañana. ¿Cómo? Dos semanas mañana. Dos semanas mañana. Sí, mañana. O sea, llevamos 15 días y no lo vio nunca más un médico, ni un medicamento. El único médico que lo ha visto fue el médico del SAP, que yo le contraté, le tuvo que pasar tramadol para poderlo aliviar y darle diazepam, que después me entero que no puede recibir diazepam porque tiene contraindicación por la medicación que él toma. Ajá. Y le puede provocar un pasmo pulmonar, algo así, me explicaron, pero no sé exactamente bien la palabra. Ajá. Entonces, ya tengo en claro que diazepam por ningún motivo tengo que permitir que le den. El médico hizo lo que pudo, o sea, no sabía tampoco, ¿no?, que no se le podía recibir. Bien. Y, bueno, el pioma aloperidol toma donazepam y, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, en cuestión de medicación psiquiátrica, con lo único que me lo tienen porque le sacaron toda la medicación. Él tenía clozapina y todo, y al ingresar a ese país se le retiró toda la medicación. Cuando hablamos hace un ratito, ¿se sentían los gritos de él? ¿Es así? Está gritando hasta ahora. En este momento está gritando. ¿Por dolor? Sí. Sí. ¿Y él le sabe explicar que lo que le...? La pierna es el brazo, el brazo derecho, que tuvo, a raíz de la caída, porque se supone que fue con la caída, tiene el síndrome, no sé qué, me dijo la doctora, que es por cinche o agarre. Entonces, suponemos que ese cinche o agarre ocurrió en el momento de la caída del hospital de las piedras, ¿sabes? Que le provocó que la mano de él quedó totalmente caída y dice que eso no corresponde con la condición que él tiene. Cuando le estaban haciendo las medidas a la fisiatra, para la fisiatra estructural. Bien. Entonces, ese brazo no aguanta los dolores. Queda caída la mano totalmente, el brazo no tiene fuerza ninguna. Y no está tomando ningún calmante. La mala posición ya grita enseguida de dolor. Bien. La pierna izquierda, lo mismo, se retuerce los dedos del pie, se retuerce, el pie está torcido totalmente, ¿viste? Y se le queda tiesa la pierna, ¿sabes? Yo le he hecho ejercicios por mi cuenta en las piernas, que he logrado mínimo de movilidad, pero logro doblártelas porque eran rígidas las piernas como estaban. ¿Y él está en una cama común? En una cama común, en una cama común donde lo soporto con fazadas, con todo, acabo de ponerlo, pero lógico. Ya hice una pequeña ampolla, una de las escaras, ¿sabes? Donde yo le pongo el quema de ordeñe común, porque hasta el momento no le he podido comprar la otra, y es de almendras. Y es con lo que lo vengo manteniendo. Bien. Usted, entonces, lo que está reclamando es que cumplan lo que le dijeron el espater cuando le dieron el alta. Exactamente, exactamente. Cuidados paliativos en casa. El servicio de acompañante de cuidados paliativos también, que tampoco ha tenido novedades de nada, que se supone que cuidados paliativos se iban a cargar de eso, y yo no puedo salir de la casa, no lo puedo dejar. Claro, supuestamente ahora sería la clínica barrial la que tendría que enviar a un médico. Exactamente, exactamente. Y le dicen que no porque no tiene médico de familia. Exactamente. Bien, y no le brindan ninguna otra solución, no le dicen vamos a tener la semana que viene o algo, no. No, 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 que en el correo de la semana se me podían estar llamando, fue todo lo que tuve. Y hasta ahora nada. Bien. ¿Usted nos autoriza esta entrevista a difundirla? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien. Me gustaría que usted dé un número de teléfono suyo para las personas que puedan escuchar y puedan ayudarla de alguna manera, o las autoridades que le vamos a enviar también la nota, puedan llamarla inmediatamente. Exactamente, igual que le digo algo. Hay unas cuentas bancarias que están circulando de República y de Itaú a nombre de mi hijo que están pidiendo colaboración y no soy yo. Están lucrando con el nombre de mi hijo. Pajarito. Y eso también me tengo que mover, pero estoy trancada acá con el tema del chiquilín, entonces no he podido moverme, pero no soy yo, lo único que yo publiqué por Facebook, que lo hizo mi hija, hay el Facebook de Giselle Caterini. Giselle Rodríguez es tu Facebook, ¿no? Giselle Rodríguez es que pedimos la cama y la silla estructural. Bien. ¿Y qué número de teléfono podemos difundir? Ahí está, porque esa parte todavía, que están lucrando con el nombre del chiquilín, no me he podido moverme, que hay una iglesia detrás. Le reitero, ¿usted quiere difundir un número de teléfono para que la puedan llamar? Ahí está, 097-550-926. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho la confianza y ya vamos a difundir el problema que usted cumple. Gracias por haberme escuchado y bueno, y quien pueda tendernos una mano, siempre voy a estar agradecida por mi hijo, que lo necesita. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego, ¿sí?